Grupo de Oro Presenta Finalmente, Jaime del Río Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán Reiteró que, tanto el Tribunal Como el YEM, vamos a seguir Refrendando día a día, resolución Tras resolución, sentencia con sentencia Nuestra plena disposición a respetar La Constitución y la ley Y sobre todo, a dar mayor certeza Al proceso electoral Lo anterior, a fin de potencializar Maximizar y proteger los derechos De los ciudadanos, concluyó Con imágenes de Leopoldo Hernández Agencia Cuadratín